La matrícula cero es una reivindicación de los jóvenes colombianos en época de pandemia, en época de crisis social y sanitaria. No es la gratuidad. ¿Cómo los jóvenes podrán acceder a este beneficio? Certificando su condición socioeconómica en cuanto al estrato al cual pertenece, debe entregar la documentación en la universidad que evidencie ese estrato socioeconómico y la universidad verifica. La universidad reporta esta información al Ministerio de Educación Nacional. En el caso de la Universidad Pedagógica Nacional estamos hablando de 7.210 jóvenes aproximadamente que hacen parte del estrato 1, 2 y 3. El valor de la matrícula estaría aproximadamente en 4.292 millones de pesos. Nos alegra que se haya atendido la inquietud que hemos planteado, que el gobierno directamente asuma la matrícula cero y no la universidad coloque recursos propios porque la situación financiera de nuestras universidades es muy difícil. ¿Cuál es la importancia de la matrícula cero? Contribuye para que los jóvenes puedan permanecer en la educación superior pública, para que no deserten, para que sigan adelante con su proyecto de vida. Por supuesto, no representa un recurso adicional a la base presupuestal ni representa el valor de lo que es el costo por estudiante para poder atender todo lo que él requiere. Pero es un avance importante y una medida que se valora bastante en ese tiempo de emergencia. Invitamos para que sigamos adelante trabajando para una política pública en favor de la gratuidad que consiste en fortalecer la base presupuestal de las universidades públicas y financiar la oferta académica.